Ahorita le voy a servir a mi hija también, ella ahora va a comer conmigo, nomás voy a probar yo para enseñarles y pues ya, ahora sí que para que ustedes hagan esta comida que yo hice, muy sencillita de hacer y pues rápida y muy buena, vénganse. Hola, hola, ¿cómo están? Miren, yo nuevamente aquí voy a hacer esto, algo muy sencillito, voy a hacer esta pasta y voy a usar jitomate, cebolla y consomé del rojo del pollo. Y voy a hacer unos taquitos doraditos, miren aquí tengo una papa, tengo queso mozzarella y queso cotija, le revolví y ahorita se lo voy a poner aquí a esta papa. Aquí tengo también tortillas, como ven la papa está caliente y así se la voy a poner para que todo se revuelva muy bien. Miren, miren la papa así quedó, yo nomás le puse una papa y el queso que tenía ahí en todo se lo revolví y le puse un poquito de orégano, fue todo lo que le puse y poquita salecita. Ya nomás voy a hacer los taquitos. Y aquí voy a poner las tortillas a calentar para hacer los taquitos. Yo nomás les doy una poquita calentadita para que no se me quiebren porque están frías las tortillas. Y ya aquí a la cazuela también hay que ponerle aceite para dorar los taquitos. Bien doraditos, se le pone bastantito. Ahí está. Miren, ya aquí ya acabé de calentar las tortillas. Ahora sí me voy a poner a hacer los taquitos. Ahí tengo la papa. Voy a ponerle poquita papita, ahorita les voy a decir cómo. Miren, aquí ya le voy a poner la papa, miren. Con una cucharita le vamos a poner papa. Es bien poquitita papita que se le pone, miren. Bien poquita para poderlos enrollar bien, miren. Así, así van a quedar todos los taquitos, miren. Miren. Voy a ir acomodando para dorarlos. Miren, ya están listos ahí. Ya los enrollé bien enrolladitos y ya están listos para dorarlos. Vénganse, acompáñenme. Aquí ya está el aceite ya bien caliente, pues ya vamos a ponerle los taquitos a dorarlos. Miren. Tengo que poner todos los que, los que quiepan aquí. Y con cuidado para que no se vayan a desenrollar. Se oye mucho ruido, ¿verdad? Se va a salir aquí. Ahí está. Aquí nomás vamos a cuidar. Que no se nos quemen. Y le cabe otro. Con cuidado. Muy buenos estos taquitos y muy fácil de preparar. Yo así seguido los preparo y pues así ahorita que hice, que voy a hacer esa pasta, esa de caracolito, pues así vamos a comer a gusto. Miren, que buenos se ven los taquitos. Así se les sale porque como le puse mucho queso, ese queso pues se derrite y así se hace, pero no importa. Miren, están muy buenos así. Miren, que ricos se están quedando estos taquitos. Miren, hay que voltearlos. Ya casi voy a terminar de hacerlos todos. Miren, son pocos, miren, así quedaron esos taquitos, miren, así quedaron esos taquitos de papa con queso. Miren el quesito como se le mira. Bien rico. Bien rico. Y la papa tenía bien buen saborcito así. Así quedan bien ricos, bien buenos estos taquitos. Miren, miren, ahora sí ya tengo el sartén con aceite, ya lo voy a vaciar aquí la pasta para dorarla. Esta se tiene que dorar bien doradita. Esta dura un ratito así para que no se vaya a quemar, se menea. Se menea, se menea. Así para que no se queme. Y ahorita les digo como la dejo yo para que esté doradita. Miren, ahí ya está doradita. La cambié de cazuela porque esta cacerola pues está más ondita. Entonces ahí le pongo el jitomate, le pongo la cebolla, la dejo que se guise poquito y ya le pongo agüita. Ya le voy a poner, ahí ya nomás lleva sal y el consomé y el agua y ya la tapamos. Miren, ya va a estar. Nomás poquito que hierva, poquito y ya. Lista para servir. Miren, ya voy a servir, ya estuvo. Ya estuvo esta pasta que hice de caracolito, miren, ya está. Ya la dejé que se enfriara poquito y aquí ya voy a servir, miren. Parece que es un plato muy grande, pero nomás es un plato normal. Miren, se ve bonito así. Ahorita le voy a servir a mi hija también. Ella ahora va a comer conmigo. Nomás voy a probar yo para enseñarles y pues ya. Ahora sí que para que ustedes hagan esta comida que yo hice, muy sencillita de hacer y pues rápida y muy buena. Venganse. Miren, pues no quiere salir, pero pues ahí está su plato. Ahorita me va a acompañar de todos modos. Ya se lo serví. Miren, yo aquí le voy a poner quesito aquí a la pasta esta. Le voy a poner más quesito y le voy a poner un poquito de este chile, miren. Parece que está picoso, pero lo hice para estos taquitos, miren. Ya ven, como les enseñé ahí los taquitos, son muy fáciles y muy sencillitos de preparar, pero el queso le da bien buen sabor a estos taquitos, miren. Aprovechito. Está bien buena. Está bien, está bien sabrosa. Además de todo está calientita. Pero, pues así, así de sencillito, miren. Con muy poquitos cosas que ingredientes que yo usé para hacer esta comida. Muy sencilla, pero siempre aquí pues nos gusta así. Y, pues ahora sí, pues muchos saludos para todos los que me estén viendo. Y, pues los dejamos y en un próximo video, pues nos vemos.